Sí, pero eso ha sido bueno, reencontrarme con mucha gente de la que no tenía antecedentes. Eduardo Fuentes, por ejemplo, que me invitó a su programa en Radio ADN. Todos del consorcio, gente que yo no veía hace mucho tiempo. Y que si me hubiera encontrado con ellos, tal vez no me saludaban por mi falta de trabajo. Cambio que ahora soy parte, estoy en el mundo laboral de nuevo. Y en este programa que lo miran con muy buenos ojos desde arriba. Porque tiramos la radio para arriba. En mano. Tiramos la radio para arriba, compadre. Y antes, ¿cómo estaba esto? Bajo, bajo nivel. Bajo nivel, bajos números. Sin embargo, hace cinco años por lo menos que no se marcan los números que tenemos ahora. Esa es información confidencial que yo lanzo así. Con un orgullo en la encuesta CEP. En la encuesta CEP. Estamos contentos. Oye, pero siendo sincero y sin menos presión a nadie, esto es gracias a usted, Maestro Carove. Estamos contentos. A usted, Maestro Carove. Como equipo, estamos contentos. No, pero no, pero más allá del equipo. ¿Quién lo lidera? Usted, Maestro Carove. Maestro Carove. Maestro Carove. Usted, Maestro Carove. Así deshace acá. Ah, pone, saca, reubica. Grande Maestro Carove. Uno cae en descrédito con el Maestro Carove. ¿De la pelota? ¿Uno cae en descrédito con el Maestro Carove? Hasta ahí nomás llegó. Te cosiste. Pero de nuevo deslizando amenazas. No es amenaza, muero. No amenaza. De nuevo deslizando con rumores. No. Pero digo, usted, Maestro Carove, ha liderado ese proyecto. Mariconeando a ellos, hueón. Mariconeando. Está ahí deslizando cosas que hacen dudar a la gente y que me hacen quedar mal. Yo solamente estoy aportando con las palabras que él quiere decir. No estoy de acuerdo con ese estilo. No estoy de acuerdo con ese estilo. Mariconesco. Estilo mariconesco de atacar al compañero. Trata que al tú decir esto, y quizás decirlo en broma. Mariconesco. Mariconesco. Trata que al tú decir esto a lo mejor en broma, en tu estilo. No, pero, ¿tú sabes cómo se va a llenar ahora de comentarios? De esa gente que tienen ustedes ahí en la pantalla. No. La vagualidad. La vagualidad sin rumbo. La vagualidad dura hasta la vagualidad dura. La vagualidad dura. ¿Pero hasta cuándo vas a deslizar estos rumores? ¿Qué rumores? ¿Qué quieres? Atacarme. Partí diciendo que todo esto tenía que arriba y cada vez te vas a quedar. Bueno, pero lleva una semana nomás, amigo. Gracias, Fernando. Debe ser la herramienta que tiene él para poder acercarse y romper el hielo. ¿Pero cómo no vas a tener otra? Sí, no, pero mi herramienta es esa. ¿Cómo no vas a tener un chico? Es más, es que esa es mi herramienta. Es de estudiar el arte. Esa es la herramienta. No, lo que yo te dije al final. Date cuenta de lo que dije. Yo no voy a aguantar pisoteo aquí. Dos años. Dos años al aire. Te sientes que estabas paboneando que esta radio estaba baja. Y gracias a este nuevo proyecto, la radio ha tirado para arriba y ha mejorado los números. Pero hablé en conjunto. Hablé en conjunto. Y dije, equipo. Y yo dije, equipo. Que es liderado por usted, maestro Karoe. No me paboneé. No, no. No me paboneé nada. No, dijiste lo que es. Y usted, maestro Karoe, ha liderado esto. Nada más. No dije nada más. Usted, maestro Karoe. Aquí hace desastre. Usted, maestro Karoe. ¿Y tú, weón? Callado ahí. El que estoy chateando. Mariconesco también. Estoy chateando. Calladito. ¿De qué? Gemita Bueno. Dile que sí, nomás. DJ Gemita Bueno. Yo le dije la palabra que necesitaba. Dile que sí, nomás. Ah. Dile que sí, nomás. Sí, también. Oye, y... Sí, también. ¿Y cómo están? ¿Aló? ¿Qué están llamando? Maestro Karoe, lo están llamando. Sí, pero número desconocido. ¿Viste? El maestro es así. Número desconocido. Número desconocido. Bloqueaste. Lo bloqueo. ¿Qué número de empresa? ¿Cómo sabes que es de empresa? Por la... Cacha, por... Terminan 0-0, el número fijo empieza con 8 y en la mitad tiene un 2. Número de empresa. Puede ser un adulto mayor. Número de empresa. Pero puede ser un adulto mayor que tiene teléfono fijo. O, claro, o asilo. Número de empresa o asilo. Bueno, lo que estábamos hablando era que bien te había tratado el holding en tu vuelta a la radio. No, no, no. Estábamos hablando de las cosas que desliza. Este señor. Este señor era bello. Cuya herramienta es destruir al otro. Pero acercadamente... Puta, y tan bien que te habíamos recibido. Viste el mensaje. Eso fue lo que yo dije, pero yo creo que con el tiempo... Ah, ahora hablas. Mariconesco 2. Te callo, entonces. Qué mal agradecí. Igual, porque anoche yo le mandé un mensaje, una epístola, modo WhatsApp. ¿A quién? Pero finalmente una carta. A mi mano. Una epístola. Ah, bueno, te salvaste. Porque iba ahí. Una epístola tecnológica. Fíjate que le mandé a tu mamá también. Le mandé a Ledo. A Ledo le mandé unas palabras diciendo que un privilegio... ¿Te acuerdas lo que te dije anoche? Un privilegio trabajar a tu lado. No sé si... ¿Podría leerlo, por favor? Porque a mí no me llegó eso. Porque ya viene uno para ti también. Pero tú le estás dando un rango a este programa. ¿Cómo así? ¿Por qué primero? Un nuevo sisma en el equipo. Un nuevo sisma en el equipo. A la semana. A requebrajarse a la semana. A la semana. Podrías leer... Podrías leerle... Podrías leerle a tu gente el mensaje que te mandé. ¿Y por qué a mí no me llegó? Ya te voy a mandar uno también. Personaje 2. ¿Mariconesco? No te lo digo... No lo dije de perspectiva. Lo sé, amigo. No se lo ocupa. Eso me gusta de Fengy, que es relajado. No tiene ambiciones. No es como que ande ahí planeándolo todo. Por eso me gusta usted, Maestro Salinas. Su sencillez. La sencillez. La simplicidad. Le vas a leer, o puede, hombre. Es que no lo encuentro. Te llegan muchos mensajes. Muchos. Se nota. Pero borraste. Mil disculpas. Pero no pudiera ver el espectáculo. Hubo varias razones. Me lo perdí. Un privilegio. No, no. Eso te mal. O sea, era un mensaje de discurso a lo que no fuiste al show. Ayer no pudiera ver el... Amigo, yo cuando he dejado... Nunca he dejado pagando el show. No, compadre, nunca. No pude ver orgías de... De los... 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 ¿Qué te pasó? No pude. No, varias cositas. Varias cositas que me hicieron colapsar en un momento. Entre ellas, Una amenaza. Que salió desde el interior del... ¿Seria? Sí. Desde el interior del teatro. Una amenaza. Yo, la verdad, iba a ir. Ya. No tenía otro panorama. No tenía trabajo. No tenía espectáculo. No tenía nada que hacer. Más que ir a ver... Acompañar aquí al maestro Caroca. Sin embargo, Me llegó... Minutos... Minutos antes... De yo salir a la calle... Un mensaje que venía de una amenaza. Desde el mismo teatro. ¿Qué decías? ¿Edo? ¿Puedo? ¿Puedo? Tú haz lo que quieras. No, ya, pero tampoco quiero perjudicarte. No, no, pero tú eres libre de hacer lo que quieras. Ya. Lo que pasa es que... Un día... Creo que el primer día... Un día de estos... En que yo ya he trabajado acá... ¿Primer día de qué? ¿De la semana? ¿Primer día de qué? ¿Después de un miércoles? Un día aquí en la radio. El morro mariconesco se instala. No, no. No, no, no. Un día... Edo dijo... Me voy a presentar en el teatro... ¿Cómo se llama el teatro donde tú te presentas? Sal a la comedia. Sal a la comedia en el teatro Ictus. En el teatro Ictus... Entonces él dijo... Me presento en el teatro Ictus. Y yo, por decir algo... Con pocas herramientas radiales... Reconozco. Dije... Ah, ahí el dueño Nisin Charim. El actor... Me acuerdo que lo pelamos después. El actor Nisin... No, nadie lo peló. Tú. No, nadie. Parece. Sí, tú lo pelaste. Bueno, dije... Ah, el actor... Pero porque no tengo herramientas radiales... Sí, sé. Porque mi primera semana... Yo solo estoy nombrando los hechos. Porque yo sabía que... Aquí me dijeron... Lo importante es que no hayan silencios. Así me dijo... Me dijo el jefe acá. Que no hayan silencios. Felipe, preocúpate que aquí... Que no hayan. Que no hayan silencios. Así te dijo. Sí, porque por favor... Lo único que aquí es que no hayan silencio. Y así vamos a tirar para arriba. Que no hayan silencio. Bueno. Entonces dijeron lo del teatro Ictus. Y yo no se me ocurrió nada. Y dije... Ah, Nisin Charim. Porque efectivamente... Conozco a Nisin Charim. Porque yo en un trabajo que tuve... Nisin Charim me echó. Exactamente. Eso contaste. Y yo reconozco que equivocadamente... Dije... Y por eso me cae mal. Haciendo un comentario... Innecesario. Pero es porque no tengo las herramientas radiales todavía. Todavía. Ayer... El maestro Caroca... Acá presente. Que se presentaba con orgía de ornitorrincos. Con exitazo. Exitazo. Extremo. Extremo éxito. Te lo perdiste. Me lo perdí. Y por eso le puse... Le mandó un mensaje. A mí no me llega. Me mandó... Me mandó un... Una carta también. Una carta. Certificada. Una pistola tecnológica. Una pistola tecnológica. Que decía... Esta wea toma ritmo este relato en algún minuto. Toma ritmo. Vamos. Vamos entonces. Vamos entonces. Por el ritmo. Nisin Charim. Silencio. Nisin Charim. Tiene una hija. Eso decía la carta. No, no, no. La carta decía. Estimado Felipe. A propósito de tus dichos en contra de Nisin Charim. Estoy teniendo problemas en el teatro Ictus. Ya que la hija de Nisin Charim. Paula Charim. Que es estupenda. Entre paréntesis. Eso no lo escucho. El maestro Carroca. El maestro Carroca. Tú sabes que... Tiene también esa... El líbido. Tiene líbido el hombre. Paula Charim. Que es estupenda. Me encaró. Y me dijo. ¿Hasta cuándo hablan tonteras en la radio? Y el maestro Carroca ahí, lavándose las manos, dijo. Fue a Bello. Fue a Bello. ¿Y te digo algo? Fue a Bello. Fue a Bello porque a Bello no tiene todavía las herramientas. ¿Hasta cuándo habla tonteras en la radio? ¿Qué dijo? Dijo que ella quería saber simplemente qué habíamos dicho. No, yo dije que me caía mal. Claro, entonces yo le dije. No, mira, Bello dijo que le caía mal. Porque me echó el año 2004. Y porque lo echó por alguna razón que nadie sabe. Pero... Eso fue. Entonces no hay problema porque eso es constatar un hecho de lo que tú habías dicho en un medio de comunicación. Y la verdad no me cae mal. Es un problema. Lo que siento por este tremendo actor es simplemente admiración. Cuántas obras y el programa... Yo me dedico al humor. Sí, podemos llamar al humor a lo que yo hago. Mal actor dijiste que era. No. Tremendo actor. Actorazo. Y él fue fundador de un programa... Un programa médula de lo que vino en el humor de ahí en adelante. La Manivela. Programa de humor que tuvo dos temporadas. En los 70 y en los 90. Ambas exitosas. Cómprate un auto perico. La Manivela. Y además, paralelo a eso, haciendo publicidad. Cómprate un auto perico. Me sigo riendo. Me sigo riendo 30 años después. Cómprate un auto perico. Y el genio de Charim giraba la cabeza y ha sido un gesto como... ¿Y de adónde? Risas en los 80, en los 90, hasta hoy. Y espero que mi generación... Espero que cuando yo tenga hijos les voy a mostrar esos videos. Estaba muy enojada, Pablo. Tremendo. Ya. Estaba... No estaba enojada, pero estaba... Quería saber. Sentida. Quería saber qué había pasado. Sí. Entonces yo, en vista de eso, dije, aquí no soy bien recibido en este lugar. Y no fui. Y por eso mandé esa carta que decía, Edo, te admiro mucho. Un privilegio trabajar contigo. Una falsedad. Una falsedad. Por eso no leí. Una falsedad. Para mí es un privilegio trabajar contigo. Una falsedad, amigo. Se lo podría haber dicho... Antes. Se lo dije también antes. Empezamos este programa.